Bienvenidos a otro video, esta vez vamos a hacer algo diferente para este canal Hoy vamos a viajar desde Malagatán hasta Kos Solo pidiendo raite, pidiendo aventón, como ustedes lo conocen Hoy va a ser una gran aventura, así que acompáñenme a esta gran aventura Empecemos Confieso, esta es la primera vez que hago este tipo de video Ya los carros ya están pasando Bueno, que nunca La verdad, al principio pensé que esto iba a ser fácil, pero veo que no Ya llevo con una hora aquí, pues nada, no hay respuesta La gente pasa y pasa y pasa y no me levantan Así que bueno, vamos a seguir intentando Yo sé que más de alguien va a pasar y nos va a levantar No pierdas las esperanzas A la madre No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Volveremos, volveremos.